Carburando en el stand de Peugeot, aquí en Cariló, con obviamente todos los modelos que se están presentando, que se han presentado en el 2017 y lo que se viene en el 2018, en este caso una de las grandes novedades, tiene que ver con el 5008, la nueva versión, que deja de ser un monovolumen para pasar a ser un SUV. Un modelo que obviamente se destaca por las siete plazas, viene en dos versiones, tanto naftero como diésel, todo asociado a una caja automática y por supuesto todos los condimentos que hacen al control de tracción y todo lo que tiene que ver con la seguridad de un vehículo de alta gama, como presenta Peugeot cada vez que sale con el 5008. Vamos a conocer en detalle este vehículo, que sin lugar a dudas va a ser uno de los caballitos de batalla para esta versión 2018 de la marca francesa. Este nuevo 5008 viene a complementar la gama de 3008, sobre todo por las dos plazas extras que tiene el auto. Estas dos plazas extras le dan al cliente, es un cliente más racional, el que necesita este auto, un cliente que tiene una familia más numerosa, que valora muchísimo el espacio interior y sobre todo la modularidad que tiene este vehículo. Nosotros decimos que este auto tiene una modularidad inteligente. ¿Por qué decimos esto? Porque la tercera fila de asientos, que son dos plazas, pueden ser totalmente rebatibles y escondidas dentro de la carrocería, dejando un baúl totalmente plano para una capacidad de carga completa. O sea, no quedan los asientos rebatidos dentro del habitáculo que te quita la habitabilidad normal del auto. El auto Peugeot incorporó esta a la tercera generación de iCockpit. iCockpit es la postura de manejo, es una postura más ergonómica, con un volante chato, más chico y bajo, donde te queda un tablero sobrelevado, un tablero totalmente digital y una pantalla táctil de 8 pulgadas, en la cual queda todo el puesto de manejo ergonómicamente correcto para una conducción totalmente placentera. Esto hace que esto, combinado con la tecnología aplicada en este vehículo, lo hacen un vehículo destacado. Hablando de seguridad, está equipado con el máximo nivel de tecnología aplicado en la industria automotriz. Este auto que le da tanto seguridad como la posibilidad de lo que nosotros llamamos ADAS, que son las ayudas a la conducción. ¿Qué son estas ayudas a la conducción? Es la posibilidad de comenzar a delegar ciertos aspectos del auto y dejar que el vehículo lo haga por nosotros. Como por ejemplo la aceleración, el freno o la dirección misma, ya que tiene una cámara en el parabrisas y un sensor en el paragolpes, que van censando la línea del camino y el vehículo que nos precede. Entonces el auto puede ir regulando la velocidad e ir siguiendo el camino automáticamente. Entonces nosotros podemos, la verdad, disfrutar el viaje. La versión Allure comienza en los 850.000 pesos y la versión Allure Plus HD, que es el tope de gama nuestro, está en 1.057.000 pesos.